El Alcalde Distrital de Nuevo Progreso, Ingeniero Sister Varela Ramírez, organizó una reunión de carácter informativo en el Centro Poblado de Santa Cruz, al sur del distrito. Con la presencia del Alcalde del Centro Poblado de Santa Cruz, Profesor Francisco Paredes, el Teniente Gobernador, Sr. Celso Mozambite, el Director de la Institución Educativa 0433, Profesor Félix Núñez y representantes de la PAFA. Por su parte, el Alcalde Distrital Ingeniero Sister Varela Ramírez, estuvo acompañado por los regidores y el Jefe del Equipo Técnico, donde informaron sobre los avances de la obra de mejoramiento del plantel educativo de esta parte del distrito. Muy bien, quiero saludar al Alcalde Distrital, amigo Sister Varela, teniente Alcalde, amigo David Pérez, de saludar al Alcalde del Centro Poblado de Santa Cruz, el profesor Francisco Paredes, al Teniente Gobernador, mi amigo Celso Mozambite y la señora Presidente de la PAFA, la señora María, que en esta tarde nos acompaña. Yo entiendo por la forma de comunicio de la conversación, esto va a ser un diálogo, una concertación de lo que es la realidad de nuestra comunidad, y parte de ello, muy importante, que es la institución educativa. La directiva, los docentes, quien represento de persona, queremos aprovechar la oportunidad de este momento para hacer pedidos, conversar, dialogar sobre algunos aspectos que realmente necesitamos fortalecer al nivel de la institución, con un solo fin de lo que es el aprendizaje en el domingo. Mi nombre es Sister Valera, es el equipo de regidores, el equipo técnico que lo acompañe en esta tarde, señor Teniente Gobernador, señor Director, la 0431, Comité de la PAFA, reciban mi cordial saludo, muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la iniciativa por parte de la dirección IAPAFA de la 0431, quienes han tomado esta iniciativa de este diálogo de concertación de manera especial a nuestro alcalde, quien gustoso está presente acá en nuestra institución educativa, y al mismo tiempo estamos las autoridades locales acá. Todos unidos, todos en una sola fuerza, estamos haciendo los logros en las metas trazadas, con proyección al desarrollo de este centro poblado, en la cual estamos de manera personal sumamente agradecidos por la exitosa gestión que viene realizando el equipo de los Sister, sobre todo en la inclusión de este plantel, que era un sueño que realmente año tras año hemos venido trabajando y hoy es una realidad. Pero al margen de ello, ya decía nuestro presidente IAPAFA, nuestro señor Director, que cuando los pueblos crecen, también crecen las necesidades. El día de hoy en esta concertación, hay tantas necesidades todavía que cubrir, en la institución educativa y también en la población. El día de hoy en día, en lo cual nosotros hemos aceptado y estamos aquí. Pedirle disculpas si a veces no podemos estar todos los días o cada mes en un centro poblado, porque realmente nuestro trabajo es arduo, es cotidiano, es de muchísima responsabilidad, son 37 comunidades las cuales nosotros tenemos que atender. Y cada comunidad, como usted mismo la ha manifestado, pues tienen múltiples necesidades, no solamente uno ni dos, sino son muchas necesidades. Pero lo más importante es que nosotros estamos trabajando en todos los centros poblados o comunidades, en los cuales todos, absolutamente todos, tienen una obra. En esta gestión, todas las comunidades tienen una obra, sea pequeño o sea grande, y beneficiosos, más todavía las comunidades que tienen dos, tres o cuatro obras. Realmente eso es el digno de resaltar, porque nosotros, justamente con el equipo técnico, el equipo de regidores, muy preocupados por el desarrollo de todos los pueblos. No solamente nos preocupamos, si bien es cierto, ustedes conocen que yo he nacido acá, de estar en la administración, de estar viendo todo el Distrito de Nuevo Progreso, no solamente pues como Santa Cruz. Pero bueno, este es un trabajo que con mucho gusto lo hacemos. Aceptamos los retos, aceptamos las críticas, aceptamos las dudas que puede tener la población, pero yo creo que mediante el diálogo, mediante la concertación y la conversación, podemos despejar muchas dudas. Entonces, aquí hay un monto que nosotros hemos gestionado, lo cual es, contempla... ¿Qué es lo que contempla el expediente técnico? Acá está. Contempla seis aulas, recordemos que este es un módulo solamente para primaria, no es secundaria, esto ha sido construido solo para primaria, porque secundaria está con sus aulas, tiene seis aulas para los cinco grados, ¿no? Contempla el expediente, seis aulas, servicios higiénicos, área administrativa, biblioteca, centro de cómputo, salas de uso múltiples, losa deportiva, cisterna, un tanque elevado, cerco perimétrico, ¿no? y, además, el pecho, aquí, dentro del perfil, pues, el expediente técnico contemplaba de jantina. Ahora le vamos a explicar, el ingeniero, el, su sánchez, le voy a explicar, porque él es el especialista en el tema, él es el ingeniero responsable de verificación de estos proyectos, que es lo que, lo que contempla hoy, hoy, este, en día, que hemos hecho algunos cambios, y los cambios que hemos realizado, son los cambios, para favorecer a la institución de cautiva. Y hoy día, es la oportunidad, con la nueva directiva, de tratar estos temas. A un principio, nuestro auditorio, estaba establecido, para hacerlo fuera de este patio, por esta área. Se proyectó, la anterior directiva, como estaba dentro de su plan de trabajo, ya hicieron, algunas compras, mínimas, en las que se puede proyectar, ¿no? Es un trabajo bien hecho. En coordinación, con lo que es la nueva directiva, de mi persona, en Conei, a nosotros, amigos, nos gustaría bastante, a toda la población, que este patio, se utilice también, como auditorio. En esta reunión, también se abordó temas, como el uso del nuevo sistema, de agua potable, y desagüe, la extracción de materiales, agregados del río Vallaga, entre otros. ¿A qué se debe esta reunión? No, se debe por los motivos, que había malas, como digo, malos políticos, que vienen a la gente, a poner, como el alcalde, que está operativo, a poner a su contra, ¿no? Porque, a veces no tenemos unas reuniones, una asamblea general, en el pueblo. ¿Cuándo dicen malos políticos? A candidatos, a candidatos, que vienen, a malos animales, que están trabajando, y que tenemos un alcalde, que está trabajando, ¿no? Obviamente, tenemos, tenemos un alcalde, que está llegando directamente, al gobierno, que ningún alcalde, que ha llegado a esa, ha llegado a esa tibena, más bien, yo, el presidente, el gobernador, le felicito, su caro que tienes, porque ya está llegando alto. Uno de los temas, de esta reunión informativa, ha sido el, el desarrollo, de la construcción, de esta institución educativa. ¿Cómo ve usted el desarrollo? No, yo no lo veo, que el desarrollo, de la institución educativa, que está yéndose, un avance, como dice, que estamos en el 50%, en pocos meses, que estamos trabajando, ¿no? Y siempre, hay, también, pobladores, que siempre hablan negativo, ¿no? Entonces, como autoridad, nos compete, a ver esto, lo que es una realidad, y por eso ha sido, lo que yo me fui al alcalde, para tener una información, así, tanto como directivo de Pajos, alcalde, y teniente de alcalde, del centro poblado, para tener una información correcta. profesor, profesor Félix Núñez, director de la institución educativa, de Santa Cruz. La, la pregunta del millón, ¿cómo ve el avance, de la obra, de esta nueva infraestructura educativa, que, que va a contar? Yo, en primer lugar, quiero, darles el saludo respectivo, y, asimismo, eh, agradecer al alcalde, distrital, eh, no solamente, por intervenir, en lo que es, en la construcción, de la obra, que está haciendo, en bien de la comunidad, sino también, por ser accesible, en lo que es, la implementación, de otras áreas, que no están consideradas, en el estudio técnico, ¿no? En ese sentido, se trabaja, a nivel de la institución, con, en coordinación, con la directiva de APAFA, con las autoridades, del centro poblado de acá, y, para hacer las coordinaciones, con el alcalde distrital, y es así, el resultado de hoy día, que hemos tenido, una concertación, con las autoridades del distrito, en la que, nos ha dado noticias, más fortalecedoras, en lo que es, la finalización de la obra, esta obra, va a beneficiar, casi a 200 padres de familia, que son integrantes de APAFA, más que todo, exclusivamente, para el nivel primario, aquí, se está, construyendo, como nos ha explicado, las especificaciones, de lo que es, el estudio técnico, seis aulas, el auditorio de docentes, el sala de cómputo, la loza deportiva, cocino comedor, incluso, y, y, una sala de multiuso, y lo que es, la parte administrativa, entonces, es un, una obra, que va a beneficiar, a todos los estudiantes, de la cual, estamos muy agradecidos. profesor, ustedes están pidiendo, que se adicione, a esta obra, una loza deportiva, techada, ¿cuál ha sido la respuesta, del alcalde, antes de este periodo? Estamos, este, solicitando, de manera directa, ya que hemos tenido un trato, hoy día, con el alcalde del distrito, en el patio, donde iba, donde va a ser construido, el patio, la solicitud, de lo que es, una loza, con techo parabólico, en ese sentido, tenemos, nosotros, como autoridades, de la institución, y de esta comunidad, de Centro Poblado, el entusiasmo, de que se va a llevar a cabo esto, ¿no? Asimismo, el alcalde, hay un gran, una respuesta, una gran respuesta positiva, ya que ha venido acompañado, del técnico, el ingeniero, que va a regresar, de este estudio, para hacer las modificaciones, y nosotros, estamos esperando, que esto se lleva a cabo, Hoy día, se ha realizado, una reunión informativa, con las autoridades, de Santa Cruz, con, y hemos escuchado, peticiones, de estos pobladores, que quieren que se adicione, a esta construcción, ¿cuáles son las posibilidades, con respecto a sus pedidos? Bueno, vamos a, primero, evaluar técnicamente, luego, de la evaluación técnica, hay que ver, el tema presupuestal, financiero, para ver, si existiese, la posibilidad, de poder conseguir, el financiamiento, y poder acceder, a sus pedidos, que, me parece, unos pedidos, que son, reales, que es una necesidad, que necesita, esta institución educativa, y el centro poblado, pero vamos a ver, el tema, básicamente, presupuestal. Se habla mucho, sobre, digamos así, la autoría, de este proyecto, de Agüey, de Esagüey, de Santa Cruz, Nuevo Progreso, ¿cuál es la respuesta, su gestión al respecto? Bueno, lo que siempre, manifiesto yo, de que, así como en el fútbol, los goles, son amores, en una gestión, la ejecución de obras, son amores, entonces, aquí no vale, pues, decir otra cosa, simplemente, entregar a la población, una obra concluida, y en las mejores condiciones, para que pueda ser usado, de la forma correcta. ¿Qué sigue, acá? ¿Qué otras? ¿Qué se viene, para Nuevo Progreso, Santa Cruz? En Santa Cruz, ya estamos, haciendo las conexiones, con las autoridades, para ver, cuál es el siguiente proyecto, que vamos a, a empezar a, a encaminarlo, y uno de los proyectos, que hay que tocarlo, ya es el sistema, de igual, pavimentado, de todas las calles, que es un proyecto, que, va a favorecer, y va a engrandecer, pues, este centro poblado, para el distrito, de Nuevo Progreso, hay unos proyectos, que están encaminados, son 168 millones de soles, que está en gestión, y vamos a ver, de qué manera, podemos cumplir, con ese compromiso, que tenemos, con nuestro distrito, con la gestión, que sea de la mejor manera, y que sobre todo, pueda satisfacer, a las múltiples necesidades, que todavía le falta, a nuestro distrito.